¡Oh! ¡Sale, sale! Hola, soy Jaime Valdez y les quisiera invitar a visitar la Piena de Alegalo y a la página web también. Por eso, en esta ocasión, nos estamos acá con la nueva marca Cacique, así que, ojalá que podamos pasar y venir a conocerla. Un saludo grande, parte Jaime Valdez. Bebé sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más. Bebé sobre la ciudad. ¡Oh! ¡Sale, sale!